Pues, queridos amigos, llega el momento de empezar a pensar en el verano, en celebrar, en juntarnos con la familia y en disfrutar, ¿por qué no?, de un buen vino. Y os voy a contar uno de los secretos. En España no tenemos ni puñetera idea de consumir vino. ¿Por qué lo digo? Primero porque somos uno de los países que más produce el mundo y de los que menos consume. Así de triste. Y segundo, porque aunque hay excepcionales vinos embotellados que necesitan su corcho, su tiempo, su paciencia, su barrica, hay grandes y maravillosos vinos que se venden incluso en el extranjero, en backing box, es decir, en estas cajas, que en España están prácticamente proscritos y que además los criticamos. Cuando resulta que el invento del siglo, que es el backing box, bolsa dentro de una caja, con su grifito, tiene las grandes ventajas de que el vino no se oxida, de que entra mucha más cantidad, suelen ser de 3 a 5 y hasta 15 y 20 litros. Y de que cada vez que te sirves una copa no entra oxígeno y por tanto el vino se conserva perfecto, a diferencia de una botella abierta. Con lo cual, para vinos del día a día o para una fiesta o para una reunión son la mejor opción. Curioso que denominaciones de origen, por citar alguna como Jerez o como Navarra, tienen prohibido la venta de vino en backing box solo en España. Tú te vas a Suecia, te vas a Francia, te vas a Italia, te vas a Alemania y hay backing box. Y están acostumbrados en Francia, en Italia, en Suecia sobre todo, en los países nórdicos, a beber el vino así, a comprarlo así. Se maximiza transporte, se gasta menos cristal, se deja una huella ecológica muy inferior y encima el vino está impecable. Así que os he traído hoy una recomendación de vinos en backing box para que disfrutéis todo el verano a unos precios increíbles. Empezamos por el que me abrió el melón. Fino Robles. Robles es una bodega que hace vinos ecológicos en el campo de Montilla Moriles. Aunque tiene muchos más, yo os he traído los que son míos de cabecera. Mi fino y como veréis aquí, oloroso, que como no veo, los marco en braille para saber cuál tengo delante por si se me olvida. El fino es un vino muy fácil de beber si se consume habitualmente, si no hay que irse acostumbrando con unas notas muy interesantes que os contaré. Ahora os enseño, luego os pondremos tiras del grifito. Yo los tengo en casa montados habitualmente en una estantería. Y ya tienes el vino servido. Además, esta bodega hizo una cosa muy interesante y es que te vende un pack que lleva el vino y una botella vacía para que te la vayas rellenando y la puedas tener fresquita en la nevera. Y eso, cuando tienen promociones por Instagram, lo venden incluso puesto en casa por 25 euros. Y cuando no, máximo 35 euros. Es una pasada. En torno a un 40% de menos de lo que sería comprar el mismo líquido en botellas. Vamos a por el vino. El vino tiene unas notas muy interesantes de frutos secos. Es punzante, pero no es ni de lejos tan punzante como los vinos de Jerez. Es más amable en ese sentido. Es quizá un vino más de iniciación. Además, es ecológico. La frescura que se nota en nariz se percibe en boca. Tiene un paso rápido, seco, fresco y ligeramente afrutado. Pero no pensemos en el afrutado de los vinos tipo blancos de la zona centro porque no tiene nada que ver. Es al final ese punto seco que va perfecto con un poco de queso, con un poco de jamón. Y es un vino que además aguanta, por ejemplo, aguantaría cosas como alcachofas o como espárragos, cosas que no aguantan otros. La joya de la corona. Para mí. Mi vino favorito. Mi vino de cabecera. El oloroso. El oloroso es un vino con unas notas normalmente... Bueno, a ver si podemos enfocar aquí y vemos cómo va lo del grifo. Ya tenemos nuestra copita de vino. Y de paso, también os diré que así la pareja no se entera si un día te tomas una copita de estrangis. Bueno, volviendo. Te encuentras con un vino con unas notas muy curiosas. Siempre los olorosos suelen tener esas notas a barniz y unas notas también a frutos secos. Es más intenso. Hay que tener cuidado con estos vinos porque su graduación alcohólica es bastante alta. Y por tanto, la boca es... ¿Cómo os lo explicaría yo? Es plena. Es ideal, por ejemplo, se me ocurre para una presa ibérica. Es delicioso. Pero cualquier plato que tengas con un guiso un poquito interesante o, por ejemplo, un salmorejo cordobés o con alguna fritura funcionaría. Lo dicho, aunque os vendan la moto, el backing box sería la solución para que en España consumiéramos vino mucho más económico. Nos ahorraríamos el corcho, la etiqueta, el cristal y el transporte bajaría mucho. Dejaríamos mucha menos huella ecológica y a lo mejor va siendo la hora de que empiecen a pensar que si queremos que se consuma vino hay que hacerlo de una forma diferente. Si os ha gustado, nos vemos la próxima semana con otra propuesta.